Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. Una nueva reunión de diálogo por el proceso constituyente se desarrolla en la sede del ex Congreso en Santiago, donde llegaron los representantes de las diversas fuerzas políticas. Frente al plazo para llegar a un acuerdo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró que lo principal es que se acerquen los puntos de vista. Esto va a estar generando falsas expectativas de cualquier tipo. Lo importante es que hay una actitud constructiva de diálogo que espero que se exprese en la jornada de hoy. No necesariamente esto termina hoy, pero obviamente que cuanto antes tengamos un acuerdo mejor para el país. En cuanto al mecanismo que redactará la nueva constitución, Chile Vamos presentó una propuesta de órgano mixto. El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, explicó que siguen debatiendo este punto. Estuvimos explorando distintas opciones y usted entenderá que acá los presidentes de partidos estamos actuando de manera coordinada. Los tres presidentes de partidos estamos actuando de manera coordinada. De hecho, esta no es la única propuesta que hemos estado explorando. Tenemos cuatro alternativas y hemos tenido durante toda esta semana reuniones bilaterales con los presidentes de los partidos del oficialismo y particularmente del socialismo democrático buscando fórmulas distintas y por tanto lo que hay que hacer es explorar todas las fórmulas posibles. Pero esas fórmulas tienen que tener los votos de nuestras bancadas de diputados y senadores. Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanoich, se refirió a la posibilidad de que se ratifique en el Congreso la propuesta constitucional. Parece que el Congreso es una institución democrática que ha sido electa recientemente 100% de acuerdo al nuevo sistema proporcional, habiendo abandonado el binominal y por lo tanto es una instancia que representa a la ciudadanía y dentro de los márgenes de la democracia representativa nos parece adecuado que pudiera pasar por allí. Pero vamos a escuchar primero la propuesta de Chile. Vamos. En tanto, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, abordó la propuesta que realizaron de su sector para resolver el debate sobre el mecanismo que redactará la nueva Constitución. Lo que hemos decidido como alianza a gobierno es mantenernos en un órgano 100% electo. Creemos que puede estar integrado por expertos, por ciudadanos, por ciudadanas, pero es importante que la ciudadanía, la gente, elija en una elección los representantes porque es el único mecanismo que le da legitimidad a una nueva Constitución. Queremos terminar con la Constitución de Pinochet y eso implica un cambio sustantivo en cómo se han hecho las cosas anteriormente e incorpora como condicionante siempre la participación de la ciudadanía. Desde el Partido de Formación Demócratas, el senador Matías Walker señaló cuáles son los lineamientos que ellos persiguen para llegar a un acuerdo sobre el mecanismo. Nosotros como demócratas hemos reiterado lo que dijimos en la mañana, somos partidarios de un órgano democráticamente electo que apruebe las normas de la nueva Constitución, que previamente haya un comité de expertos que pueda elaborar un anteproyecto de manera tal de que el trabajo del órgano democráticamente elegido no parte de cero. Y nos parece bien la opción de que el Congreso después pueda ratificar la propuesta de este órgano. La ministra del Interior, Carolina Toa, se refirió al caso del cabo primero de la Armada, Luis Toledo, quien fue secuestrado en Ecuador y por liberarlo sus captores piden casi 90 millones de pesos chilenos. Al respecto, la secretaria de Estado entregó un balance de la investigación. Se tiene información tanto de los móviles por los cuales se hizo este secuestro, como de las personas que hay detrás de él. La investigación ha ido avanzando, tiene ya elementos muy relevantes y se están haciendo procedimientos para actuar respecto a estas personas involucradas. Esperamos que esto no solo se dilucide, sino que la persona pueda recuperar su libertad con plena integridad física para que vuelva a estar con su familia. El presidente de Perú, Pedro Castillo, afrontará el próximo 7 de diciembre un pedido de destitución planteado por la oposición en el Congreso, que admitió a trámite con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones. La moción, impulsada por el legislador independiente Eduard Málaga, pide que Castillo sea destituido por una presunta permanente incapacidad moral para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021. Previo a la votación de la vacancia solicitada en el Congreso, el gobierno de Perú llamó al diálogo a todos los congresistas y pidió dejar de lado la confrontación. Luego de que se acogiera a trámite la solicitud, el mandatario peruano, Pedro Castillo, hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter a los titulares de las instituciones del Estado y a los líderes políticos y sociales del país para dialogar y asegurar la gobernabilidad. ¡Gracias!